Siempre, siempre se mantuvo bien ordenado todos los predios del Ministerio de Deporte, prolijos, cortado el pasto, porque bueno, también estamos en una lucha fuerte y franca, directa contra el Dengue, así que eso también hay que olvidarse. Pero bueno, el deporte vislumbra un futuro de regreso seguramente pronto, pero bueno, no hay fecha, uno tiene que ser responsable, no podemos salir a hablar de fecha ni decir nada, si no estamos todos expectantes, esto va a ir día a día, hoy fue esta prueba muy interesante de la caminata, que la verdad que la gente tuvo muchísimo respeto y estamos muy contentos. En lo personal me quedé sorprendido para bien, nosotros hemos puesto un marco importante también de profes, de gente del Ministerio colaborando con la municipalidad y todo el equipo y quedamos todos sorprendidos del buen comportamiento de la gente, así que eso es positivo, eso seguramente va generando buenos ánimos para, bueno, obviamente cuando disponga el presidente de la Nación, que llegue esa famosa etapa, esa fase 5, cuando ya el decreto presidencial deje de prohibir la apertura de clubes, bueno, podremos empezar a evaluar con el gobernador ya sobre algo un poco más serio. Sin duda también que van a haber algunos deportes que van a esperar un poquito más. Estamos trabajando y lo veníamos conversando con Oscar, la posibilidad de hacer todos los deportes pero un poquito más acotado, no permitir que por ahí uno solo completo y otro no. La verdad que lo que más nos preocupa es la situación económica de los profesores, los entrenadores, de un montón de predios privados también que tienen muchos costos fijos y que ya llevan varias semanas cerrados, así que tenemos el pensamiento de hacer, como te digo, algo sin discriminar, un poquito más apretadito, más cerrado, pero algo generalizado para todos, obviamente con los protocolos, con los distanciamientos, de ninguna manera la práctica de deportes en conjunto o equipo, sino que estamos hablando siempre de los entrenamientos físicos, técnicos y bueno, de los deportes individuales. Pero bueno, esos son todos pensamientos que tenemos, charlas, pero bueno, ya cuando llegue el momento seguramente vamos a ir retomando y vamos a ir evaluando la realidad, ¿no? La realidad va cambiando día a día, vamos paso a paso. Igual desde el Ministerio se sigue trabajando con capacitaciones, charlas con psicólogos, nutricionistas también para los atletas de la ciudad y de la provincia. Por supuesto, estamos siempre en contacto con todos, tenemos el equipo a disposición, hemos hecho muchísimos contactos todo este tiempo, como bien dijiste, con todo el equipo, el staff del Ministerio de Deportes, así que bueno, haciendo muchas cosas que antes no se podían, poniendo la mirada no en lo que no se está pudiendo hacer, sino en lo que sí podemos hacer, tratando de bajar tranquilidad a los atletas, de que lo que está pasando no solamente le pasa a ellos, le está pasando a todos los atletas del mundo, así que es algo que te pone en igualdad de condiciones, no es que te pone en desigualdad, así que bueno, bajando siempre mensajes de ese tipo, esperanzadores, mensajes claros, y bueno, logrando que los atletas se pongan expectantes, en algún momento esto termina, mientras tanto hay que cuidarse.